¿Qué es el cometa Neowise? Ya la luz solar está amaneciendo, entonces vemos el cometa con la luz del Sol, pero aún así se puede distinguir, como ven, perfectamente, lo podéis ver aquí, ¿de acuerdo? Neowise es un cometa nuevo, un cometa que viene de los confines del sistema solar, de lo que se denomina la nube de Or, y por esa razón está tan activo, por esa razón está, ahora mismo, está recibiendo mucha radiación solar, esta radiación solar está sublimando los volátiles, el principal es agua, hielo de agua, y eso es lo que estamos viendo en esa cola tan espectacular, que se está levantando justamente en dirección contraria al Sol, el Sol está empujando esa cola a la radiación solar, y por esa razón estamos viendo esa cola, prácticamente vertical. ¿Cómo encontrar a Neowise? Es bastante fácil, las próximas, nos tenemos que levantar al amanecer, una horita antes del amanecer, en las próximas tres o cuatro días, y es bastante fácil, evidentemente nos tenemos que poner mirando hacia el este, hacia donde veamos la claridad del Sol, pero tenemos algunas referencias en el cielo muy claras, el objeto más brillante es Venus, además un objeto, un planeta, también muy espectacular, aquí tenemos a Venus, un poquito más arriba, tenemos a las Pleiades, y formando prácticamente un triángulo, tenemos a la estrella Capella de la Constitución de la Auriga. Bueno, pues justamente hacia la parte de abajo de Capella es donde podemos encontrar al cometa. Hay otra referencia muy interesante, muy interesante que sería fijarnos en lo que es Cassiopeia, que depende, su posición es una M, ahora mismo es una M o una W, ahora mismo es una M, bueno, pues siguiendo una línea recta Cassiopeia también podemos llegar, también podemos llegar al cometa. Como digo, es espectacular, vale la pena el esfuerzo de levantarse, de madrugar un poquito, ahora en estos días, tanto en la península como en Canarias, se está viendo al amanecer, durará mañana y pasado, después pasa a verse al atardecer, a partir de mediados de julio, la visión del cometa de Noguay será al atardecer. Lo mismo, tendremos que esperar media horita, 40 minutos después de la puesta de Sol, mirar hacia la puesta del Sol, y en principio pensamos, un cometa siempre es difícil hacer predicciones, puede desintegrarse, sería difícil, le ha pasado cerca del Sol, pero hay que esperar, pero en principio pensamos los astrónomos que vamos a tener una buena visión del cometa. De todas formas, desde Skylife, desde nuestro canal, vamos a dar más información dentro de unos días, cuando el cometa empiece a verse al atardecer. Lo dicho, vale la pena madrugar y observar un cometa que es el más espectacular de los últimos 10 años.